Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Euroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de expertas de empleo y prácticas, y otros datos de interés sobre tu escucho. En el apartado Mi Cuenta, puedes ver los datos que conocientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.